La secretaria, se está celebrando en nieve la secretaria, pero quiero pedir disculpas a todos, porque de repente nosotros merecemos algo mejor, pero voy a pedir disculpas por lo pequeño que se ha podido preparar y agradecer a todos los que nos han podido apoyar para poder realizar esta pequeña reunión o ceremonia que estamos realizando en este momento. Yo quiero decirles que nosotros como secretarias, aquí en esta institución, brindamos atención directamente con personas, con pacientes que vienen adoloridos, que vienen con un dolor, con un mal, y yo quisiera pedirles a todos que tratemos de ser más humanas y tratemos de atendernos a todos aquellos que necesitan. Lo mejor que podamos, ¿no? Como se dice la secretaria, guarda secretos, no, eso ya no es así. Ahora nosotros somos personas que tomamos decisiones, que encaminamos las cosas, y yo creo que pido a todos, ¿no?, mantenernos siempre unidas, de manifestar algo si desean, ¿no?, para poderes avanzar un poco más. Y tratemos siempre de atender lo mejor que podamos de cada uno de nosotros, porque todo aquel que viene acá viene con un dolor, con un mal, y para eso estamos nosotros para servir y no para que nos sirvan, ¿sí? Entonces, como hoy día se vio a la secretaria, les deseo un feliz día y que la sigamos pasando bien. Y me hayan pido disculpas, porque para mí es una sorpresa, es la primera vez que hablo de esta forma. Entonces, feliz día de la secretaria. Gracias.